Rufo al Calvario de los hombres menospreciado fue Bernardo estaba con todo el rigor del pecado del hombre que él mismo creó su rico no se encaminó angustiado y afligido su boca no abrió siendo el Señor de la creación no dijo no solo por amor él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores herido fue por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz fue sobre él Rufo al Calvario Rufo al Calvario Rufo al Calvario de los hombres menospreciado fue cargando estaba con todo el rigor el pecado del hombre que él mismo creó no dijo no y encaminó angustiado y afligido su boca no abrió siendo el Señor de la creación no dijo no solo por amor él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores herido fuerte herido fuerte por nuestras rebeliones herido fuerte por nuestras rebeliones heridos de la fe